Ahora sí en que estaba, sí, a ver, que estas dos cartas, sí se ven bien, y más cuando traen el sleeve, y este, una que me gustó mucho que me la ingenie yo para hacerlo, bueno pues cualquiera puede hacerlo, pero, pues esto es, es un token, este soy, este soy, ahí está, pueden hacer lo que sea, le voy a sacar una foto a mi primo también y se la voy a, le voy a hacer un, un token, y lo que me gustó es de que esta, no había hecho una regular así, normal, y la única que había hecho era, bueno, son estos que son tokens, ¿no? Pero, y este que sí, pues es regular, pero como no me salió bien, pues nunca supe, más o menos que se iba a ver bien, pues, este, así se imprimía normal, y este sí, todo bien, y estoy orgulloso de esta carta, y de estas también, o este, también una persona me pidió que si le hacía 30 cartas, creo, pero necesito saber dónde vives y, y exactamente qué es lo que estás buscando, como, pues esto, tokens, o de este tipo, o de estos que son nuevos que se me ponían, o si quiere, cartas normales, pues depende también, qué, qué es lo que enseñar, cómo, cómo quitarle el brillo a la, a una carta original, para que podamos usar esto, lo que ya tiene, pero yo creo que estos, a mí esto sí las hace, ahora sí, a la parte divertida, lo que vamos a hacer es, estas las voy a guardar para otra ocasión, o para otro tipo de, cosa que quiera hacer, y, vamos a, bueno, pues voy a terminar de hacer las otras dos que me faltan, de las ocho que imprimí, y lo que vamos a hacer es agarrar el papel, de la parte de, dónde está el material, oh, esta es la tinta, aquí está la tinta, y aquí está el plástico, entonces, voy a poner esto aquí, voy a agarrar el, este, el brillo, a ver si no me tardo, ya, ya les dije, creo, dónde comprar, este, este, tape, y, en Amazon, ahí dejé, bueno, pues voy a volver a dejar los links, a ver, tienen que tener mucha paciencia aquí, porque si la cagan, ya, ya estuvo, porque, este pegamento se paga muy fácil, bueno, nada más voy a deslizar, voy a deslizar el dedo aquí, si, rápido, pero, seguro, después, voy a agarrar las pijeras, ah, no está mi pijera, voy a usar este, porque, mi hermano está usando las pijeras, esto es lo único que tenía en la mano, y después voy a apachurrarla aquí otra vez, así para afirmarle, tratan de que no quede ninguna, como, burbuja de aquí, como, aquí está chiquito, no sé si se ve, pero, que quede todo plano y, y liso ahí, porque si no, este, no va a quedar bien la carta, del otro lado se va a dar mal, como, aquí, ya se está empezando a ver chingón ahí, tratan de que, de usar, de tratar de cubrir lo máximo que se pueda despacio, ah, no, esto es lo que les estaba diciendo, que tengan cuidado, que lo hagan con paciencia, yo solo tengo tres minutos para hacer esto, porque, la cámara se me va a apagar de nuevo, no se apaga, pero, como, como que no tengo memoria, pues, solo me deja grabar una cierta cantidad de tiempo, este, ya está aquí, si lo están haciendo bien, van a poder ver, la carta, como, este, como, que sale, el, 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 borde, o, como se dice, este, the outlines, en la carta, si va a dar, me quedan 20 segundos para hacer esto, mejor lo, lo guardo, y ahora si, vengo para atrás, ahorita, ahora si, estamos de vuelta, con otros, tres minutos de vida, y traje tijeras, ahora si, porque, no la voy a regar de nuevo, y, quiero enseñarles bien, no lo pude haber hecho ahorita, pero, quiero, demostrarles bien, como, como se hace esto, como lo van a ir, voy a hacer lo mismo con el dedo, ahí está, vamos a ir ganando otra vez, creo que si se alcanza a ver, que, se, se ve la carta, bueno pues, por lo menos, el libro, ahí está, entonces, como dije, el shape, va de este lado, de la tinta, y después, la vamos a poner en la carta, y, los voy a recortar, pero, como ya todos sabemos hacer eso, pues, lo voy a recortar, ahora si, ya lo recorte, y ya está, es recomendable, si van a hacer una, ahorita, que, no sea algo tan negro, a menos que, que, la vayan a hacer normal, como esta, entonces, si se ve bien todo, pero si va a ser algo, brilloso, bueno, si está bien, la cosa es de que, pues, van a estar más tinta de, esto, pues, si quieren, lo pueden pegar, bueno, eso es lo que se debe de hacer, pero, para eso, vamos a usar los sleeves, so, we can put the card inside, así, modarla bien, y ya está, las demás que hice, tampoco están, tampoco están, este, pegadas, excepto por las normales, y las que ya había hecho antes, como estas dos, pero, de las nuevas, no he pegado ninguna, y, este también, me voy a pegar aquí, digo este, a ver, me voy a pegar aquí, seguro que no comete el mismo error, que, que yo hice, el de, no voltear las imágenes, antes de imprimirlas, pero aquí están, así, puedo ir a jugar, o sea, bueno, de los torneos, no se ocupan estas cartas, pero, pues, son por diversión, y los, los que sí, los que sí voy a poder ocupar, son, los Sothens, este me gustó, tal vez la vuelva a hacer, porque, pues, ya saben que quedó mal, y ese se lo voy a regalar a mi primo, y le voy a hacer una pared, y eso es todo, después voy a sacar otro, de, es lo mismo, pero si, llego a descubrir algo nuevo, pues, se lo voy a hacer, saber, este, que se me andaba olvidando, oh, si, este, para el otro video, voy a, enseñar, este, como rayar las cartas, lo que dije, como rayarlas, y, no rayarlas, pero, ya saben, no, quitarle el, quitarle el, el dibujo, para poder usar el brillo, para, no sé, y, él, Me tiré un pedazo Ay, perdón No es cierto, ya No creo que tarde mucho en sacar el otro video Nada más que me puedo hacer las cosas y ya El segundo video ya va a estar listo y todo